una frutita que me voy a comer ahora quien conoce una fruta que se llama zapote zapote aquí les voy a mostrar el zapote el zapote el zapote es éste este entonces este es el que les voy a enseñar este es el zapote un zapote pues ya está aguadito ya debe de estar este es el zapote hay más redonditos y ahora este vamos a partirlos en este momento lo vamos a partir a ver cómo nos va a salir ok es que íbamos a poner esto el zapote el zapote aquí lo vamos a estar partiendo así así lo voy a poner aquí porque bien bien a ver cómo nos sale porque a veces salen bueno a veces no y este zapote es caro te cuesta como 7 dólares bien porque miren cómo salió bien esta semilla que está acá se le saca esta se le saca y está así queda y esta semilla usted le puede quitar este cascarón este y la pone a como a como a como a como a freírla o a tostarla pero lo que está acá adentro adentro y luego éste la puede con aceite y ya esto le sirve para la cabeza para el pelo para el pelo esto no tiene que quitar con la semilla pero tiene que quitarle este cascarón este se le quita se quiebra y se quita pero yo no se lo voy a estar quitando así quiero ver si la puedo sembrar y es que pasamos mi zapote que compré bote y no sirvió para nada me no sirve es de zapote no sirvió nada me es quedado un día muy soleado está haciendo mucho sol miren y yo aquí tengo estas plantitas mucho sol y pues desde aquí vi yo una chirumoy el otro día o ya no ya no apareció yo creo que se la llevó la la artía y miren aquí tengo estas plantitas bien bonitas las plantas dicen que son buenas dicen que son buenas para tenerlas uno en la casa adentro miren qué bonita está y pues así está miren esta planta dicen que es buenísima no sé miren pero si uno la pone en el sol se quema miren ahí está esta miren cómo ha crecido con un pedacito y ahí está miren miren ahí está es un Mickey Mouse miren aquí está miren aquí está esto pero no le esto no le no alumbre la noche no sé por qué pero aquí están estas plantitas miren qué bonitas mis plantitas como les digo aquí tenemos ahí esta otra plantita miren aquí esta otra y esta está más marchita miren y que le pongo agua miren y ahí tengo otra miren pero no sé qué está pasando ahora bueno yo lo dejo acá ya no voy a poner más porque hay me agarraron dolor de estome y vamos a ver qué pasa entonces aquí nos quedamos gracias por estar viendo los videitos muchas gracias y luego y luego